Gracias por el pase. Información en vivo. Dos muertos y un herido es el saldo que ha dejado un nuevo hecho de sicariato en la zona 3 de Huáscar en San Juan del Urigancho. El crimen se produjo al promediar el mediodía cuando las víctimas comían al interior de un local de ventas de menú. En ese momento llegaron tres sicarios a bordo de una mototáxi color roja quienes descendieron y atacaron directamente a las víctimas para luego huir con rumbo desconocido. Las víctimas se han tratado de defender con botellas y con piedras y los sicarios se empezaron a remeter y han huido, huyeron. Sí, claro. Este negocio, desde acá tenemos chanchería, venden carne de chavales, chanchería. ¿Los tres? No, uno no está tirado, de acá el servicio. El otro no se deje a los otros, sí. Pero es peligrosa esta zona, es peligrosa la zona. Sí, es peligrosa, antes era zona roja, la zona de chanchera. ¿Y el estado de emergencia igualito? Sí, mira cómo es, tres amatos. Aquí, más alto, más alto, ¿cuánto mataban por acá? Acá mataban, a ver, no sé qué. Sobre todo que esto ha sido a la una, cuando la gente camina por acá, señor. Claro, como el balancero no se han ido, pues no, no van a alcanzar. No, no van a alcanzar. Un posible ajuste de cuentas. Esta es información para exitos en Lima, 95.5, 13 años, integrando al Perú.